Voy a empezar por decir que el artículo 70.13.14 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León declara como competencia exclusiva de la comunidad de Castilla y León las competencias de agricultura. Competencia exclusiva, reitero. Yo no he escuchado al presidente de la Junta de Castilla y León reunirse con los sindicatos y decir que van a aportar nuevas medidas al campo en el marco de sus competencias exclusivas. Yo no lo he escuchado, ¿lo han escuchado ustedes? No se ha producido. Bien, también les he trasladado que he hablado estos días con los tres líderes agrarios de nuestra provincia, de los tres sindicatos que tienen representación en nuestra provincia. Les he trasladado lo de siempre, la empatía del Partido Socialista de Segovia con un sector estratégico para nuestra provincia, con un sector fundamental para la vida porque nos aporta alimentos de calidad. Y también, desde luego, la empatía que siempre hemos demostrado, y ustedes son testigos, de tener encuentros periódicos, escucharles, trasladarlo y tomar medidas. Porque el Partido Socialista no sale hoy diciendo, que ya lo hemos dicho antes de las movilizaciones, sale diciendo empatía y apoyo al sector, sino que lo ejecutamos con medidas. Otros solo hablan, pero ninguna medida. Nosotros, recuerdo, 4.000 millones de euros para el campo en nuestro país. 1.400 millones de euros de ayudas directas, por primera vez en la historia de nuestro país. Jamás se había producido. En el 2017, con una sequía también muy importante, el Partido Popular gobernando en Madrid y en Castilla y León, lo único que aportó al sector fueron préstamos. No aportó ninguna cantidad exacta de ayuda directa. Y bueno, también digo una cosa bien clara. Ahora, al sector lo que peor le puede acarregar es que no necesita oportunistas, que no necesita gente que les quiere utilizar para otras cosas, que no necesita personas que se autorrepresentan a sí mismos, pero que quieren ser la representación de todos, en el sentido de que eso lo que hace es más daño. Porque ni siquiera tienen capacidad representativa, ni tienen capacidad de negociación. Y cuando un sector tiene un problema, lo que tiene que hacer es tener interlocución con la Administración para llegar a acuerdos. Y tenemos un referente, lo que pasó en su momento con el transporte. Se acordarán perfectamente, como todos nos acordamos. Pero también quiero decir que eso de que aparezcan símbolos preconstitucionales, creo que también ayuda poco y demuestra mucho lo que es. ¿Vale? Qué casualidad que esta semana en el Pleno del Congreso, quien ha hecho una interpelación de agricultura ha sido Vox. Qué casualidad, ¿verdad? Bien. Pues yo le voy a dar unos datos también para conocimiento de todos los segovianos, de los profesionales. Son datos de Eurostat. No me los he inventado. Se pueden comprobar. Año 2023. Los precios agrarios en origen subieron un 12,32% en España. Y los costes de producción bajaron un 6,75% en España. La ley de la cadena alimentaria ya funciona. Esto es ejemplos de por qué la ley de la cadena alimentaria, aquella que el Partido Popular y Vox no acordaron, no quisieron apoyar, ya empieza a funcionar. Ahora, sube el precio agrario al productor un 12,32% y ha bajado, fundamentalmente, por la rebaja del precio de la energía, los productos, los costes de producción, fundamentalmente, pues como se pone a imaginar, abonos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Así que creo que eso es una medida clara que reconoce la empatía y el apoyo del Partido Socialista y del Gobierno de Pedro Sánchez con un sector, para una provincia como la nuestra tiene importante, como es el sector agrario y ganadero. ¿Vale? Sabiendo, además, que esta misma semana ya se ha aportado, como saben, ese listado de aquellos profesionales, en este caso en Castilla y León también hay afectado unas 35.000 explotaciones, de esas ayudas directas que me refería anteriormente. ¿Qué ha hecho la Junta de Castilla y León durante este tiempo? Si es que no hace falta decir nada, porque se resume en eso, en nada, en nada. ¿Conoce alguna medida de apoyo al campo de la Junta de Castilla? No, eso sí, como el otro día vimos, ya empieza a haber gente profesional del campo que al señor Gallardo, vicepresidente de la Junta, ya en un momento dado, le dijeron claramente que dejara de utilizarles y que dejara ir a buscar una foto cuando realmente ellos gobiernan la Consejería de Agricultura y no han hecho nada, nada, absolutamente nada de apoyo. Solo alentar porque alguien quiere pensar que esta movilización es solo por ir contra el gobierno. Las competencias, recuerdo, exclusivamente son de la comunidad autónoma. Y sin más, le dejo con Clara que me matará con un tema. ¿Mis notas? Sí. Perdóname.